Bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda mesa de este coloquio, o micro-coloquio. Primero que nada queremos agradecer mucho a Eric Mowle, que se agradeció para cambiar su ponencia a la vida fuerte, ya que está un poco atuchada en esa mesa, un poco escaso de tiempo, así que muchas gracias por ese bien gesto. Me alegra mucho poder presentar a los dos jornalistas aquí presentes, que es porque no necesitan mucha presentación, pero les voy a presentar de todos modos. Silvio Santiago es ensayista, narrador y poeta, se grabó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, y luego se doctoró con una tesis sobre André Gitt en la Sorbonne. Ha enseñado en universidades de Brasil, Estados Unidos, Canadá y Francia. Este año recibió el premio Machado de Asís en Brasil por el conjunto de su obra. Entre sus libros de ensayo cabe mencionar Carlos Drummond de Andrade, su primer libro típico, 1976, Una literatura en los trópicos, 1978, Vale Cuánto Pesa, 1982, Las malas, La letra, 1989, El cosmopolitismo de mi pobre, 2004, Las raíces y el laberinto de América Latina, 2006, y Los sábados por la mañana, 2003. Entre sus novelas, En libertad, 1981, Estela, Manhattan, 1985, Viaje a un México, 1985, O falso mentiroso, 2004, y Avanzas, 2008. Entre sus libros de poemas, Crescendo durante la tierra, Número Pinsa, Ultramarina, 1978, y Cheiro Porte, 1995. El título de la ponencia de Silviano Santiago será Oficionista como Traductor, el escritor de ficción como traductor. Se acento también a Pablo Yarsun, filósofo, ensayista y traductor, es licenciado en filosofía por la Universidad de Chile, que realizó estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Johan Wolfgang Kieter, en Frankfurt. Es académico de la Universidad de Chile y coordinador del doctorado en filosofía, convención en estética y teoría del arte de esa misma universidad, profesor también de la Universidad Católica y profesor también de la Universidad Católica de Valparaíso. Entre otros libros, ha publicado El dedo de Diógenes, 1996, Anestética del Red y Meid, el año 2000, Arte, Visualidad e Historia, el año 2000, La desazón de lo moderno, el año 2001, El rabo del ojo, el año 2003, Entre Celan y Heidegger, el 2005, y La letra volada, el año 2009. Ha traducido, entre otros, Ayanual Kant, Textos estéticos y la crítica de las facultades de juzgar, y a Walter Benjamin, el narrador, a Paul Senard, será también el meridiano. Y el título de su ponencia es una gran pregunta que tengo aquí, y me dice además que tiene roja, así que... Bueno, buenas tardes. Es para mí un gran honor estar al lado de él, decir que no se quiera entrar en esta mesa. Yo tengo... Bueno, mi ejemplar de ignorancia hizo que yo no conociera la obra de él, decir que no Santiago hasta leo un hilo notable de un queridísimo amigo que está aquí presente, que viene a ver algo. Y me restreo alegorías de la derrota, que es un texto muy notable, yo admiro mucho, y que justamente me hizo conocer la obra de Santiago Santiago, cosa que también las agradezco. Efectivamente tenía dos ponencias, tenía tres ponencias. Lo que pasa es que tenía una, o sea, tenía una que no estaba bien hecha, o sea, estaba muy desarmada, entonces dije no voy a llevar otra cosa, y después me vino a decir que no estaba tan desarmada, así que creo que voy a leerla que no estaba tan, tan desarmada. Se llama dar la verdad, pero con esa cosa un poco absurda de poner entre paréntesis, la, que es como dar verdad y dar la verdad. Tiene un subtítulo, pero me parece que el subtítulo es excesivo, sin ninguno lo veo. No hay un mito del traductor, y el hecho es explicable. Solo hay mito de los orígenes, y el traductor y la traducción están excluidos de esa prístina región. Naturalmente se podría preguntar por qué habría de haber un mito de la traducción, si no lo hay de tantas cosas, de tantas labores humanas. Sin embargo, de la escultura lo hay, hermosamente consignado por Plinio el Viejo en forma de anécdota. Cito. Gutárez, decisión alfarero, fue el primero en inventar en el poninto el arte de hacer retratos de arcilla, fin de la exardina similitud. Gracias a la obra de su hija, que enamorada de un joven que partía un largo viaje, circunscribió entre líneas la sombra de su perfil proyectado sobre la pared por la luz de una lámpara, y su padre, aplicando arcilla al trazado, hizo un modelo y lo puso al fuego con sus otras alfarerías. La anécdota indica a la vez los comienzos de la aventura, obviamente, que Plinio reconoce ser una cuestión oscura y que los egipcios remontan a seis mil años antes de que pasara a los griegos, mientras éstos alegan que fue iniciada en Sision o en Corinto, conviviendo a todos en que su inicia fue la circunscripción de la sombra de un hombre con una línea. De ahí a la pintura monocroma, sin olvidar de mencionar la intención del dibujo propiamente dicho. La elección fundamental de esta pequeña fábula remite a la sombra y remite al amor y a la ausencia. La sombra vuelve a ser factor esencial en la historia de la pintura que relata Plinio y que tiene como héroe a Apolo Poro. Y brilló, dice aquel, en la nonagésimo tercera orienteada, segunda mitad del siglo V a.C., dando todo su resplandor a las luces del arte. Se lo reputa el creador de la astiografía, que literalmente significa pintura o escritura también, si ustedes quieren de sombras, y que posibilita la representación pictórica realista de las apariencias de volúmenes y cuerpos sólidos. ¿Por qué habría de haber un mito de las artes plásticas y no de la traducción, siendo traslaticias las operaciones de ambos órdenes? ¿Acaso porque en las primeras, las artes plásticas, ocurre una aversión y conversión y el amor de los amados ausentes se torna el amor de la ausencia de los amados? En ese momento, que es inmemorial y que por eso ha ocurrido desde siempre, hay origen para la escultura y la pintura y el dibujo. Y hay obra focus est. Es lo que no parece haber, lo que parece no haber para la traducción, supeditada como está un antecedente que obra en ella como dictado, como imposición. Voy a intentar averiguar esta condición por interpósito relato. Kleist, el insondable Heinrich von Kleist, quien en no más de ocho años produce una obra portentosa y que anticipa mucho de lo que, como corrente profunda, ha movido a la literatura de cien y más años después, hasta hoy mismo me prefería decir, es refutado como el autor de la mayor comedia en lengua alemana, el cántaro roto. Hay en ello un momento que se diría crucial y no solo porque habla de lo que da título a la obra, sino porque lo hace cumpliendo el gesto literario de una exfrasis que yo llamaría ejemplar. Mirando a la tradición de este esquema en que destellan Homero, Virgilio, Ovidio, Dante, Shakespeare, de Keyes y Ashbery, esta exfrasis de Kleist juega su juego aparte. Si en los modelos fundamentales, comenzando por el deslumbrante escudo de Aquiles en la víada, celebra el lenguaje, la apoteosis de su poder manifestativo, pues, por obra de la mera palabra, se despliega la cosa ante los ojos. Aquí en esta, que yo separo, ese mismo poder está enteramente invertido en la exposición de la impotencia más radical del lenguaje, su irremediable incapacidad para restituir la verdad. Se me ocurre, acaso muy arbitrariamente, que esto podría decirnos algo acerca de la traducción. La señora Marta, madre de la joven Eva, presenta su querella ante los jueces. ¿Veis el cántaro, estimadísimo señores? ¿Veis el cántaro? Pues sí que lo veo, responde el juez Adán. Y la señora Marta persigue. Que no es nada, permitidme las trizas, ¿veis? El más bello de los cántaros ha sido hecho añipos. Aquí mismo en el hueco, donde ahora hay nada, todas las provincias holandesas fueron descedidas a Felipe de España. Aquí en Galas Regias estaba el emperador Carlos V, de él ya sólo veis las piernas. Aquí se arrodillaba Felipe y recibía la corona. Está en el cántaro, hasta la parte de atrás, e incluso él recibió su golpe. Allá los ojos se encugaban sus dos tiguitas, las reinas de los francos y de los húngaros. Si a una se la ve alzar la mano con el pañuelo, es como si llorase por sí misma. Aquí en el cortejo todavía Filiberto, porque el rey interpuesto amortiguó el golpe, se apoya en la espada. Mas ya tendría que caer lo mismo que Maximiliano el turibón. Abajo, las espadas han desaparecido. Aquí en la mitad, por la tierra sagrada, se veía erigirse por el suizmo de Arras. A él se lo llevó enterido el diablo. Sólo su sombra se alarga aún sobre el empercado. Aquí estaban en coro en la base, atláteres con alabandas, arretujados y con picas. Casas aquí desde el gran mercado de cruceras. Aquí todavía se asoma la ventana un curioso. Más que sea lo que de ahora, eso no lo sé. Hasta ahí. Las exfases. En cierto sentido, se podría pensar que la traducción es similar a las exfases. Quiero decir, a estas exfases. O bien las exfases en general. Descripción de un objeto o de un hecho que impresiona como si sintiésemos al despliegue presencial y corpóreo de lo escrito. Usualmente se aplica el concepto al homólogo verbal de una obra plástica. Escultura o pintura. O para decirlo de otro modo. Esta exfase sugiere lo que podría haber sido el mito, lo que podría haber sido el mito del traductor. Sobre su ménsula yacen dispersas las trizas de un recipiente que contuvo una vez una esencia preciosa. Pienso en ese otro monumento que es las vasijas quebradas de Andrés Claro. Nadie en ninguna parte conoce tanto como él acerca de la traducción. Una esencia, digo, como se dice, del aroma. Es su tarea restaurar el recipiente a partir de los fragmentos. Porque sabe, o quisiera saber, y solo barrunta o solo anhela, que la esencia volvería mágicamente a habitar allí por la evocación que de ella permanece adherida a las caras internas de las trizas. Pero el traductor carece del secreto y de la magia. No tiene acceso a la cara interna, solo la astillada superficie está a su alcance y solo puede prometerse que sus tiendas sean caricias apenas para que no se agrave el estropicio. Y tampoco tiene certeza de hacer que las trizas calcen perfectamente y secretamente se rinde a la evidencia. Lo por siempre perdido es aquella esencia. Lo perdido para siempre es, no el sentido, sino la certeza del sentido. ¿Es acaso la diferencia, perdón, es acaso la diferencia entre sombra y aroma? A este último parece no hay cómo dar de cuerpo. Solo que habría que construir un nuevo cuerpo y esperar a que despida su fragancia. Y esta es la masia que el traductor no posee. Sería ese el mito del traductor, mito asiago. Pero acaso no menos asiago que el mito de la obra, según el cual el sentido de esta alberga es de inmediato la verdad. Este es un mito porque el solo hecho de que la obra y toda obra sea producible, aunque sean estas, compromete y ya anula esta otra magia y revela en la superficie aparentemente tersa de aquella, de la obra, la huella de masiva pero cierta de la fractura. La pérdida que rige para el traductor rige también, aunque de otro modo para la obra, pero ambas son continiendo con el origen, con la fuente. Sin ese rompimiento, del cual el mito es cicatriz, no habría en primer lugar la obra. Pérdida de la certeza del sentido, que para el traductor es rompimiento con el autor del sentido, pérdida primaria de la autoría, crisis desde siempre acontecida de la autoridad. Y esta es quizá la única ventaja que le lleva el traductor al traductor, porque él sabe lo que el otro no, aunque está bajo la misma condición. Su propia posibilidad, así como su autoridad pasajera, que se debe borrar en el instante mismo en que es ejercida, radica en esta pérdida. Sabe que sí puede recuperar sentido, no por ello dará la verdad. Hago un acto para entregar mínimas referencias de la obra a la que me refiero, la de Kleist. El cántaro roto es la comedia clásica de la lengua alemana. Escrita por Kleist a lo largo de cuatro años, a comienzos del siglo XIX, expresa la densidad de las preocupaciones intelectuales, artísticas, históricas y sociales del autor, con un giro notoriamente distinto ante sus dramas y tragedias. Pentecitea es la pieza más celebrada. Y con cierta proximidad a su narrativa, por ejemplo, la marquesa de O, el carromoto de Chile, la mendiga de Locarno, etc. Y a su escritura ensayística y crítica, el teatro de marionetas, la elaboración paulatina de los pensamientos al hablar, etc. Tramando mañosamente un cruce entre la historia de Adán y Eva y la fábula de Edipo, la comedia despliega un mundo en estado de caída. El tema de la caída es explotado temática y semánticamente a lo largo de toda la obra de los textos que son a la vez cómicos y prácticos. Cuyo sello, un mundo en estado de caída, cuyo sello es una mendacidad que difunde el equívoco como única regla de formación del sentido en la comunidad humana, franqueando todos los ámbitos de la realidad y la existencia a un poder meramente arbitrario y perverso que acentúa el abuso social. Se asiste aquí a un destrozo que afecta a toda inocencia, intimidad y veracidad y que por eso mismo ya no puede ofrecer orientación alguna para la reconstrucción de lo que una vez pareció íntegro, el cántaro es naturalmente su signo y su emblema, y para la apertura de horizontes de vida a un allí donde estos parecieran poder recuperarse. Se asiste a la descomposición de las relaciones de palabra, imagen y cosa, de modo tal que esa suerte de espacio de post-historia que caracteriza a la precaria acción de la comedia acaba por hacernos cómplices conscientes del hundimiento y habitantes irreparables de algo que podríamos llamar el inmundo. Pero todo esto que parece grave y penoso es tratado aquí con una notable destreza cómica sin que dejen de transparecer a través de la superficie variopinta de los incidentes las cuestiones de fondo. De hecho, la forma cómica sanciona la impenetrabilidad de lo real, inaccesible al conocimiento cierto y no restituible a través de la fuerza del lenguaje que aquí se demuestra, ya lo decía, impotente o inevitablemente ambigua. En una pequeña aldea, el juez Adán amanece con serias maculaduras causadas por una prohibida impulsión de la noche anterior que le provocó también la pérdida de su peluca ceremonial. Explica los daños de la mejor manera que pueda la escribana Lucio, que lo interroga y que viene a avisar del inminente arribo de una autoridad judicial en visita de inspección de los tribunales pueblerinos. Llegado este, se presenta ante el juzgado una indignada madre acompañada de su hija y el novio de esta junto a su padre. La madre viene antebrar querella contra el joven al que descubrió en el cuarto de la muchacha la noche anterior por el doble hallazgo hecho esa misma noche del destrozo de un cántaro de goza que ella valoraba muy en alto y de la presencia inopinada de su novio en el dormitorio de la niña que ha dejado gravemente en el predicho el buen nombre de su hija. Naturalmente, la señora acusa al muchachón del estrago. La averiguación del caso que debe conducir el juez se desarrolla en presencia del ministro Valtas. La joven se ve forzada a guardar silencio, dar respuestas inconducentes debido a la aviesa mentira de que la ha hecho víctima después. Su amado ha sido convocado a la milicia para partir a las indias orientales donde le espera una muerte casi segura. Para librarlo le ha ofrecido Pergeniano un falso certificado médico y con este pretexto la ha visitado en su casa y su recámara la noche anterior buscando a cambio una retribución sexual. Las increpaciones cruzadas entre los litigantes suben de tono. El compromiso de los jóvenes parece inevitablemente condenado al rompimiento debido a las sospechas que rodean al incidente. Las confusiones se suceden mientras el juez se esfuerza tenodadamente por desviar u ocultar toda evidencia que pudiese inculparlo buscando cerrar el caso de la manera más expedita y menos regular. Pero la declaración de un atestigo que según la madre debiera cortar la prueba decisiva en contra del novio da por el resultado la identificación del miserable hechor y su consiguiente y vergonzosa fuga. Pues bien, por propia elección he padecido y gozado ambas cosas a la vez la tarea de verter esta comedia. Asumo que la labor de traducirla tiene que hacerse cargo de la condición bajo la cual comparece y opera el lenguaje en ella misma. Esta condición redobla la dificultad inmediata que propone el cándaro roto. Un texto que entremezcla expresiones dialectales, reflanes e intercambios atropellados que no alcanzan a constituir un diálogo. La fractura lo recorre de punta a cabo. Hay registro amplio de las observaciones que al respecto de esas características se han hecho en la historia de la recepción de la comedia insistiendo en las peculiaridades del lenguaje del heist que no solo echa mano de un vasto acervo de locuciones y frases hechas del habla popular de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX en diversas regiones y enclaves de Alemania y quizá también de Holanda donde tiene lugar de acción en un coelucho ficticio al este de Tuitrex. No solo reproduce, digo, multitud de giros sino que introduce, inventa cantidad de otros. He tenido que darme paciente trabajo con el diccionario de los hermanos Grimm, Grimm que está en línea, saltando de una entrada a la otra a la búsqueda de los significados a menudo esquivos de esas locuciones. Pude descubrir de a poco, lo que ya se sabía desde hace mucho, que el inventado diccionario se nutrió abundantemente de la exclusiva creatividad lingüística de Christ y que consigna pues cantidad de sus acuñaciones cuya porción mayor viene justamente del cántaro rojo. Pero es un hecho de experiencia, para mí, quiero decir, que la factura abrupta y zarandeada de la comedia es reminiscente de lo que llamaba el mito del traductor. La evidencia de las frisas dispersas de la pérdida que la mentira aquí trata infructuosa pero también pérfidamente de camuflar con un sinacro de presencia la evidencia de la imposible reparación es apumadora. Lo que llamaba la impotencia que grava el lenguaje su incapacidad para restituir la verdad es en verdad el divorcio de la verdad consigo misma. Por eso no hay aquí más sitio que para esta que el doblez terrible entre una verdad que consta hasta el fulgor de la evidencia y la imposibilidad de radical de acceder a ella, la imposibilidad de reconocerla. La variante principal de la obra presenta complejamente en el final o décima y penúltima escena este desdichado estatuto de la verdad. El ministro Malta, una vez puesta al descubierto la maligna mentira del juez Adán, ofrece a Eva una bolsa con 20 frutas para rescatar a su novio del reclutamiento a fin de aquietar a la joven que ya no puede creer en una ley sin equívoco ni en una autoridad sin dobles intenciones. Todo el intercambio tiene en su centro la crisis total del crédito que ha provocado precisamente esa mentira, el imperio de mendacidad y equívoco que ha instalado y que sigue prevaleciendo allí donde Valtra y Eva dicen creerse uno al otro, confiar en las respectivas palabras. Los güldens son una garantía. Si Ruperto debe partir hacia Ruperto el novio serán tesoro de Eva. Si permanece en el país, como Valtra ha asegurado, deberá la joven restituírselos al ministro con pesados intereses a manera de castigo por su desconfianza. Irrumpe Ruperto. Chá, no es verdad, no es palabra verdadera. Valtra, ¿qué no es verdad? Y Eva dice tómela, tómela, tómela la bolsa. ¿Cómo? Tómela, se lo ruego, misericordioso señor, tómela, tómela. ¿La bolsa? Oh, Dios mío, dice Eva. ¿Valtra? El dinero. ¿Y por qué? Que menos gülden son recién acuñados. Mira aquí la fija del rey de España. ¿Crees tú que el rey te engañará? Oh, querido, el noble y buen señor, perdóname. Oh, ese juez maldito. ¡Ay, ese ribón! Y Valtra. Y entonces, ¿crees tú ahora que te di verdad? ¿Y eso? Rausto, ¿y estás? ¿Y te vas acá? ¿Se escucha lo que dice este parlamento? Lo que pregunta, lo que pide con intimación encarecida y con giro inaudito? Eva. Si usted me dio verdad, oh, diáframente acuñada y el resplandeciente rostro de Dios en ella. Oh, Jesús, que ya no pueda reconocer esa moneda. ¿Esta es decisión de traductor? Pues, ¿quién podría leerse la exclamación y quizá más inmediatamente así? ¿Cómo no reconocerse en la contemporánea? El pasaje queda es ambiguo y obliga a una decisión, que en este caso debe dirimir la diferencia entre comedia y tragedia, que esta obra constitutivamente vuelve problemática. Como toda decisión de traductor, esta es una hipércola, es el instante volado en que el traductor cree poder dar la verdad. Es el instante acaso en que el traductor intraduce su traducción y cree soñadoramente coincidir consigo mismo. Entonces, ya termina, la exclamación de Eva es sobrecogedora. Aunque la evidencia reduzca ante ella como el don divino de la verdad y sea ese don y se reciba como don, su conocimiento, su reconocimiento queda en falta. No se tienen ojos para ella en el mundo que ha sido invadido y tramado en todos sus momentos por la mendacidad y que tiene esta ahora como un imperio que desordena todos los sentidos. Christ ofrece con ello la razón de la comedia, de esta comedia y acaso de la comedia en general, como obra del arte, cuya verdad consiste ahora solo en evidenciar la pérdida indefectible de la verdad. Así, en la conclusión, como si nada hubiese podido ser zancado por la verificación de lo ocurrido, la madre anuncia su peregrinación al tribunal de Puytrecht para encablar allí la demanda que habría de hacer de justicia al cántaro propio. El traductor emprende parecida peregrinación sin garantía de que haya cesión regular o siquiera tribunal de camino a un Puytrecht improbable. No obstante, su vocación si es genuina, y si es genuina no podría ser de otra manera, es la justicia. Gracias. 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 Agradeço especialmente esta possibilidade de ter vindo pela primeira vez ao Chile e ter tido a sorte de ter um companheiro que tenho de mesa. Só espero estar na altura. Gracias. Gracias. O trabalho que eu devo apresentar se chama, em português, é claro, o ficcionista como traductor. Como traductor. E eu acho que em espanhol vocês não usam a palavra ficcionista, em geral é escritor de ficción. Então seria, em espanhol seria o escritor de ficción como traductor. E a epígrafe eu tirei de Rúlio Cortázar, em particular de um livro que se chama 62, Modelo para armar. E muitos devem lembrar desta cena, num restaurante parisiense, um cliente pede, je voudrais para o chateau senhor. E o escritor, não é, que está sentado ao lado, lê esta frase no espelho e lê da seguinte maneira, que se era um castillo sangriento. Esta, portanto, é a epígrafe e talvez o melhor resumo do trabalho que eu devo apresentar a vocês. A segunda epígrafe é tirada de Ben Johnson e trata da questão da imitação. E a epígrafe diz o seguinte, optar por um homem excelente acima dos demais e então seguir seu exemplo de tal forma a ser indistinguível dele ou ser tão semelhante a ele que talvez se chegue a tomar a cópia pelo original. E passo então a leitura do meu trabalho e realmente vou seguir ao pé da letra para que seja mais fácil a tradução, acompanhar a tradução. No meu currículo estão listadas duas modestas traduções. Foram feitas por encomenda. Traduzir os poemas de Jacques Prévert a pedido do romance Stella Manhattan, ele só o publicaria se fizesse antes o trabalho paralelo. A tradução como chantagem? Editorial? Talvez. Valeria a pena dizer alguma coisa sobre os poemas traduzidos de Jacques Prévert? Vejamos. Como o poeta gaulês e os vanguardistas brasileiros escrevem numa linguagem poética descompromissada do lirismo pardasiano simbolista em língua cotidiana e popular, apenas mudei as palavras do francês para o português. De que forma? Bom, fiz de conta que o Exu, Exu é a mitologia afro-brasileira, fiz de conta que o Exu francês baixava em Manuel Vandeira e Carlos Drummond e que em transe mediúnico nossas mãos escreviam os poemas de Prévert com léxico e sintaxe que eles eram próprios. Para usar a linguagem do candomblé, o tabacumba, o tradutor é mero cavalo de santo. Ele transcreve os versos do francês nos versos dos nossos poetas, cuja linguagem já tinha trânsito livre entre os escritores brasileiros da minha geração. Traduzi também, no qual Jean Le Parc, opúsculo de Alain Roprier, traduzi-o porque assim exigia o contrato com a instituição brasileira que exibia seus filmes. Nada a dizer sobre o trabalho. Aí está minha experiência de tradutor e no sentido comercial do termo. No entanto, gostaria de provar-lhes que o ficcionista que existe em mim tem sido, antes de mais, um tradutor. Aparentemente, a aproximação de ficcionista a tradutor, para não falar da identidade ou da similaridade implícita, pode parecer leviana ou paradoxal. E é, ao menos, excêntrica. Acompanhe-me, por favor. E aqui, de maneira muito simplificada, definirei o ficcionista e o tradutor. Muito simplificado. Razões diferentes. O ficcionista trabalha com material singular e informe, que o perturba de maneira obsessiva, doce e anárquica, e, por isso, o atrai a ponto de levá-lo a imaginar um estilo pessoal praticamente imitável por outro. Dele se vale para domesticar, de modo rentável e satisfatório, a matéria bruta da imaginação, que, na condição de trama romanesca ser domada pela escrita, engorda o trabalho artístico. Aparentemente, o ficcionista tem poder ilimitado sobre a linguagem e o estilo adotado, bem como sobre o tema a ser dramatizado. Se seu poder tiver limites, serão os prescritos pela sua imaginação criadora, Claudio Grande. O tradutor se aproxima de material já escrito, já publicado e a lei. Cuja posse é assegurada ao autor e aos editores, reconhecida e defendida por lei. São evidentes os vários mecanismos profissionais e legais que permitem, ou não, ao tradutor apropriar um material que deseja mudar para outra língua nacional. Obstáculo autoral e barreira linguística se somam e, por sua vez, alicerçam em traves comerciais. Ao contrário do ficcionista, que trabalha com liberdade ilimitada, o tradutor tem a liberdade restrita pelo texto de origem. Dele se aproxima, teneroso e cuidadoso, e só pelas artes de alguma teoria sobre a tradução, permite conceder a si, e muitas vezes apenas a si, e não a muitos, o direito a transgressão a um objeto que é autoral, já escrito e já publicado, ou a sua transcriação, para usar o conceito de Haroldo de Campos. Para dar continuidade ao argumento proposto, peço-lhes que imaginem um jovem romancista que deseja preencher importante brecha entrevista por ele na obra completa de Graciliano Ramos, romancista brasileiro de sua admiração. Refiro-me a brecha criada depois da publicação de dois partos-volumes das Memórias do Cárcere de 1953 e da consequente acolhida pelos leitores. Nelas, nas Memórias do Cárcere, o romancista narra os maus momentos porque passou no ano de 1936, sendo mero cidadão, é detido pelo exército brasileiro do estado natal, a Lagoas, e transferido no porão de navio até a capital do país, Rio de Janeiro, onde permanecerá encarcerado por quase um ano. Na década de 1970, quando a nação brasileira sobrevivia debaixo de nova ditadura militar, o jovem romancista não se contenta em complementar as memórias de Graciliano com a leitura crítica ou ensaística de sua obra ou dos episódios factuais por ele belas narradas. Não quer, tampouco, complementá-las com suas próprias e pobres memórias dos novos anos de Churro. Não deseja complementar, não pode complementar, repito, deseja suplementar. Se recuva a diferença entre os dois verbos, complementar e suplementar, tal como estabelecida por Jacques Delédard. Trata-se de trabalhar à margem do livro lido, situando-se dentro e fora das memórias do Cárcere. Assim como o relato de D'un Voyage au pays de Tarahumaras, escrito pelo poeta francês Antoine Artaud, convida a que se preencha uma brecha que reclama o suplemento ficcional que escreva os fatos que antecederam a experiência do peiote entre os indígenas, ou seja, a viagem ao novo mundo em 1936 por Artaud e os meses trágicos que passou da cidade do México, assim também Memórias do Cárcere abre brecha e reclama o suplemento ficcional que escreva o que alguma cista brasileira experimentou no momento em que deixa a prisão em janeiro de 1937. Ou seja, sua experiência a partir do momento em que as memórias do Cárcere ganham ponto final. Há silêncio sobre o personagem de D'un Voyage au pays de Tarahumaras, que tinha acrusado o Atlântico e sobrevivido aos prancos e barrancos da cidade do México. Há silêncio sobre o personagem das Memórias do Cárcere, que deixa a casa de detenção da rua Frencaneca e é entregue às ruas da cidade do Rio de Janeiro. Graciliano e Artaud estão interconectados na escrita deste romancista, mas isolemos um dos casos. De onde sairá e quem é o narrador que escreverá os primeiros meses de liberdade do personagem de Memórias do Cárcere? Questão de origem e de identidade do sujeito responsável pelo mesmo e outro relato. Questões em vias de serem desconstruídas. Imaginem que o então jovem romancista brasileiro, descrente das marcas naturalistas que impregnam não só a literatura de cunho político-social dos anos 1970, como também o escrito biográfico canônico, decida escrever ficcionalmente a liberdade do personagem. No espaço e no tempo da leitura, terá de suplementar o narrador graciliano ocupando a margem das Memórias do Cárcere. No teclado da máquina de escrever Olivetti, inventa os primeiros e definitivos passos em liberdade do personagem, a morar de favor em casa de casal amigo e a vagar pela cidade com ou sem a companhia da esposa. Se desejar inventar e datilografar a liberdade do outro, do personagem autoral já escrito, já publicado, precisará antes inventar, pela conquista da sua própria liberdade de ação, a do narrador suplementar. De onde extrairá a linguagem e o estilo que lhe servirá para assumir a escrita de Graciliano e poder dramatizar os percalços do outro hipóstomo de maneira verossibilhante? O sujeito da autobiografia fingida ou do romance em vias de se desconstruir pelo V.A.P.S. do Diário Íntimo Falso é o novórdio do ficcionista suplementar, do ficcionista como tradutor, chego finalmente à identidade descentrada, levantada na abertura. O personagem do Diário Íntimo Falso está no texto das Memórias do Cárcere e se trasladado pelo jovem ficcionista para outro lugar de escrita, sua liberdade se contextualiza. No outro lugar de escrita, a linguagem da subjetividade, ou seja, do eu já escrito e já publicado, é assumida pelo segundo para ser mais bem desconstruída. A experiência de vida sai de por detrás das graves carcerárias e passa a ser relatada por um mesmo eu, estamos sempre em relatos escritos na primeira pessoa, que para tramar um objeto, um episódio que foi silenciado, assume a condição de narrador que é encarcerado pelo narrador que lhe é anterior cronologicamente, pelo narrador que passa a ser objeto de pastiche. Sujeito na prisão do Estado, Memórias do Cárcere. Sujeito à Liberdade, Projeto de Diário Íntimo Falso. Os dois sujeitos são o mesmo em diferença. Também o narrador que relata o personagem na prisão e o que relata o personagem em liberdade é o mesmo em diferença. No entanto, o jovem diccionista não teve, nos anos 1970, a experiência da prisão política sofrida pelo personagem das Memórias do Cárcere, nos anos 1930. Leitor convulsivo, o narrador, desprovido da experiência carcerária, entregará sua escrita copiada e original às mãos. As mãos de narrador, que inventará, no interior da prisão da linguagem e no exercício da linguagem ficcional suplementar, a experiência da liberdade do homem. Assim como a cadeia tem suas portas tracadas pelo Estado, suas janelas grandeadas e suas autoridades punidoras que restringem os movimentos do detento à área limitada do cárcere, assim também a escrita do leitor ficcionista tem o exercício e o estilo controlados pela força repressiva e poderosa que o jovem romancista recebe, tanto da linguagem de modo amplo, quanto do modelo de escrita ficcional que deseja traduzir em diferença. Se um narrador trabalha dentro da prisão política, o outro, o suplementar, trabalha dentro de dupla forma de prisão linguística. Aliás, a prisão do narrador ao estilo à lei, no caso presente ao estilo de Graciliano, é uma prisão em segundo grau, já que a própria linguagem, qualquer que seja ela em seu léxico e gramático, é, em si, prisão tão ditatorial quanto a outra. Eis o que atesta a máxima que encontra no primeiro capítulo de Memórias do Cárcere. Liberdade completa, liberdade completa, ninguém destruta. Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos as voltas com a delegacia de ordem pública e social. Mas dos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. Ainda podemos mexer entre os estreitos limites a quem coagir, tanto quem escreve, quanto quem é prisioneiro. Buscar a liberdade crescente, ascend the scale of freedom, é uma expressão de Romain Jacobson, e buscar a liberdade crescente para a escrita e a vida, eis o moto do romocista Graciliano Ramos e do ficcionista como tradutor. Forma prisão em primeiro lugar, forma prisão em primeiro grau, forma prisão em segundo grau. O ficcionista tradutor trabalha encarcerado, tanto na forma prisão de primeiro grau, quanto na de segundo. E para se explicar, recorre inicialmente a lição de um linguista, Romain Jacobson, e a de um semiólogo, Roland Barthes. A prisão em primeiro grau foi anunciada por Jacobson no artigo Studies on Child Language and Afegia. O texto em inglês está na nota, e se vocês quiserem poderão ler mais tarde. E será retomada por Barthes no confronto Elementos de Sibiologia. No capítulo 13, intitulado Syntagma e Sistema, Barthes observa, para o linguagem, Jacobson fez remarcar que ele é l'auteur jui d'une liberdade croissante de combinação das unidades linguísticas, do que mesmo até a frase. Dando continuidade ao processo de interdimento da forma prisão, acrescento que sua lição poética e o próprio conceito de forma prisão, vieram-me da leitura do poeta Robert Desnos, em particular das coleções de poemas intituladas Rose, C'est la vie, onde está, onde está, óbvio, o jogo de palavras entre a cadeia temporal e a intercadeia temporal escrita, e os jogos possíveis de serem feitos a partir da espacialização desta cadeia, fons, c'est la vie, e l'omonime, l'omonime, são dois, por exemplo. Desnos cria seus poemas dentro das brechas que ele abre na cadeia temporal do já escrito. Compõe seus poemas introduzindo outra possibilidade de espacialização, a temporalidade fonética. Exercita-se dentro dos brancos que sua leitura do texto original abre. São exercícios poéticos sugeridos por jogos que lhe são propostos pela transcrição fonética da cadeia escrita. Desnos trabalha, portanto, dentro do espaçamento, para usar a tecnologia clássica de Mallardet, e trabalha, portanto, no espaçamento da leitura, tal como proposto por Stéphane Mallardet. Na ininterrupta cadeia temporal, na voz que lê, ele intercala brancos que a espacializam em semelhança e diferença, propondo a mesma e outra leitura. Graças ao branco, faz jogos permutacionais em textos já escritos e já publicados, muitas vezes autoral, como que reduplica em diferença a oração padre nosso. Vocês têm na nota, não é? A oração padre nosso é francês, não é? Ele não nos deixa suconder à tentação. Ele não nos deixa suconder à tentação. Então, em espanhol, em espanhol, em português seria babá, deixe-nos sucumbir à tentação, e com o golpe de asa, impede-nos com o mal. Quer dizer, então, por deslocar o branco, ele vai criando, portanto, possibilidades de poesia dentro de uma forma prisão, que é tanto uma forma prisão de linguagem, quanto uma forma de prisão autoral. Então, há como não se lembrar de um comentário pop, feito por Bob Dylan, o cantor Bob Dylan, The songs on this specific record are not so much songs, but rather exercises in total breath control. Como TV curto, vamos a mais dois exemplos curtos. Robert Desnoux define a poesia por equação que, na temporalidade da cadeia escrita, se lê aritmética. Aritmética, não é? E, na parte de baixo, é uma equação. Aritmética, traço, na parte de baixo, litania. Litania. Vocábulos gravados, por sua vez, na cadeia espacial intermitente do poema, da seguinte forma. Ar-che-t-i-g. Li-t-o-n-i. Aritmética, ar-it-o-n-t-i-g. Litania. Le-li-t-o-n-i. A leitura é a negação do termo. Dois espaços brancos são abertos na e pela leitura, respectivamente de aritmética e de litania, oferecendo-nos a mesma e, no entanto, outra definição de poesia. Segundo exemplo, Marçal de Pichon, ao preceder das doces, que publicaria em 1922 o livro Fausse Cé-la-Vie, trabalha agora com a ajuda da Câmara Fotográfica de Manhey, a suplementação e a margem no interior de outra forma prisão. A de gênero, gênero em inglês. O feminino se inscreve no masculino, o masculino se inscreve no feminino. Veja-se a foto de Marcel Tichon, que está aí reproduzido. Veja-se a foto de Marcel Tichon, travestido. Se me permitem, traduzido en femme fatale, intitulado Fausse Cé-la-Vie, Rosé-la-Vie, ou Fausse Cé-la-Vie, etc., publicada por Manhey. Salto agora a forma prisão em segundo grau. Não acredito que só o jovem romancista em causa seja ficcionista tradutor. Todos os que escrevem seu texto a partir da paródia e do pastiche também o são. É ficcionista tradutor ou é poeta tradutor? Depende do gênero. Aqui gênero no sentido de jovem. Depende do gênero adotado. Aliás, se aceitar a lição de Harold Bloom, no notável e às vezes negligenciado The Anxiety of Influence, de 1972, todos os criadores serão tradutores. No capítulo intitulado Klinamem, em que reestrutura a teoria de Lucrécio sobre o desvio imprevisível dos átomos em que evita a perda e o vazio, Harold Bloom escreve, The Poet in every reader does not experience the same disjunction from what he reads that the critic in every critic necessarily feels. What gives pleasure to the critic in the reader may give anxiety to the poet in him, an anxiety we have learned as readers to neglect, to our own loss and burial. This anxiety, this mode of melancholy, is the anxiety of influence, the dark and demonic ground upon which we now enter. Salientemos que a disjunção entre A e B, entre texto e leitor, não se opera da mesma forma no caso do crítico, domínio do prazer, e no caso do criador, domínio da ansiedade. Diverencia-se um do outro pelo modo como desjuntam, ou seja, apartam e desanexam, desviam, o original lido na cópia leitura. O crítico tende a minimizar o desvio subsequente à inesperada disjunção e certamente insiste na continuidade entre original e leitura, ou da complementaridade dos dois textos para retomar a realidade. Já o criador aparta da criação o texto lido, desanexa a criação, desviando-a do texto original e pela suplementaridade busque inaugurar a possibilidade do que não é único, mas múltiplo. Ao duplicar em desvio o texto original, o criador assume gradativamente a diferença, ao mesmo tempo em que se adentra pelos piscos frente ao silêncio que é o perigo. Pisa o terreno escuro e demoníaco da ansiedade. Ele assume os temíveis e policiados desvios de leitura, Harold Bloom usa misreadings, os desvios de leitura que gloriosamente lhe abrem a posteriori o caminho da própria liberdade. Os desvios de leitura são passos montantes na estrada da liberdade e da criação literária. O espaço-tempo da liberdade se apresenta de modo crescente e qualquer escritor que tenha a linguagem como ferramenta de trabalho, como está nos escritos de Lhá, com a opção de Bach citados, quanto a qualquer ficcionista como tradutor, seria o caso da forma prisão de segundo grau. Na busca de liberdade crescente, no interior da forma prisão de primeiro grau e sob a supervisão ameaçadora dos escritos de Graciliano Valonso, o jovem romancista de Em Liberdade, acabou sendo este o título do romance desconstruído, pastixa e caminha em busca do seu estilo, vale dizer, entoa o canto da sua própria melancolia para retomar a conquista da liberdade pelo ficcionista como tradutor se dá em campo de cadáveres. Dá-se nas lápides de cemitério, onde estão escritos os nomes de centenas de artistas mortos, como nos disse André Vavô. Os verdadeiros nativos do campo santo são alguns poucos fantasmas e antagonistas. O ficcionista como tradutor é o que se entrega ao prazer da conversa com esses fantasmas íntimos e adversários, por não só considerá-los como um modelo a ser imitado, como também por querer desviar-se deles, isritem, um dos termos de Brum, por querer desviar-se deles para constituir sua própria voz e seu próprio mundo dentro da história da criação literária. É ficcionista como tradutor aquele que procura, ainda segundo Malvon, transformar o pastiche em estilo. Dar direito de cidadania nas beli netwa ao pastiche. Tornar verdadeiro o desvio. Tornar verdadeiro de ser do seu é do outro. Apropriar o outro para dar o estatuto de verdadeiro ao que é falso. Acrescenta Blum, citando, He is willing to work, gives birth to his own father. Obrigado. Aplausos. 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 de justicia. Y la pregunta sería, una pregunta muy banal para empezar, ¿por qué se traduce? ¿Por qué ciertos textos se traducen y otros textos quedan sin traducir? Y en ciertas polémicas que se han armado alrededor del concepto de canon literario, se han puesto básicamente dos posiciones que me parecen muy... el conflicto es muy entretenido. De un lado, lo que podríamos llamar los escriticistas clásicos, que dicen, bueno, determinadas obras son traducidas porque traen dentro de sí algo universalmente humano, que nos habla a todos y que por lo tanto demanda traducción. Las revisiones, digamos, más... a mí me gusta llamarlas agnósticas del concepto de canon, le dan la vuelta a ese argumento y plantean, bueno, ¿por qué percibimos la ilíada, la odisea, la divina comedia, Hamlet, como obras que nos hablan a todos universalmente de una esencia humana? La percibimos así justamente porque han sido traducidas durante siglos, es decir, han sido reeditadas, compradas en bibliotecas, circuladas en escuelas, etc. Entonces, me gustaría, digamos que, si pudieran, se posicionar de alguna manera ante ese debate, porque, digamos, yo sé que Pablo ha tenido una experiencia muy intensa con la estética y que esa posición completamente agnóstica quizás no sea totalmente hospedable dentro de la estética. O sea, quizás, digamos, radicalizar esa operación agnóstica con el concepto de canon podría significar en el tímite la renuncia al concepto de monestría. Y, por otro lado, Silviano, tanto como crítico como novelista, tiene muy claro ese gesto de recuperar o salvar determinados momentos del pasado de una manera que me parece muy dejaminiana, es decir, ese gesto de agarrar la chispa de lo pretérito en el momento de su posición, ¿no? Entonces, digamos, sería, como para poner sobre la mesa, desde la experiencia vasta que tienen ustedes con la noción de traducción y del canon, ese debate entre lo que sería, digamos, un esteticismo idealista, clásico, de que determinadas obras, de que hay un panteón de obras que traen inmanentemente en sí una semilla de universalidad, y esa revisión que podríamos asociar a los escritos culturales, a la crítica agnóstica del canon, y le da la vuelta y plantea el efecto de universalidad como una consecuencia de la traducción. Gracias. Bueno, gracias. A ver, yo diría dos cosas. Una, tal vez partiría por esto, porque a mí cada vez se me hace más difícil hablar como en términos generales, sin referirme a lo que llamaría mi particular experiencia. Entonces, lo que quiero decir es que me lleva exactamente con la experiencia de traducir, básicamente. En cuanto a renunciar al concepto de estética, yo soy absolutamente impuesto a eso, siempre lo he estado. Porque finalmente, yo que creo que tiene interesante la estética originaria, tiene un lugar de cruce de todos los intereses filosóficos, porque eso es lo interesante, y eso hace de la estética en rigor filosofía primera. O sea, en mi familia, la filosofía o es filosofía primera o no es nada. Entonces, de ese punto de vista me interesa la institución, en los estudios técnicos, en realidad, en realidad es que, por así decir, vienen a encarnar dos intereses filosóficos con la metáfora. Ahora, ¿cómo se llama eso? Metafísica, 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 no sé, no era lo mismo, pero en rigor son intereses que tienen que ver justamente con cómo elucinamos nuestras propias experiencias, cómo podemos pensar nuestras propias experiencias, como nuestras propias experiencias, ellas de suyo pensamiento. Esa es la cuestión que me parece interesante y como la estética tiene una curiosa proactividad a enfrentarse a la raza singularidad y a poner intención, por lo tanto, los conceptos, la generalidad, después la singularidad, eso es tal vez lo que hace que hoy día sea tan, no sé si llamarse un pico, pero por lo que sea por lo que es un campo que puede ser suficientemente explorado y cultivado. Pues eso, por una parte. La otra parte, en cuanto a la traducción, en cuanto a la alternativa que yo planteaba, del esteticismo que apela o apuesta por el núcleo poscaroso universal de las obras, aquella otra que tiene que pensar que las obras son obras porque son instituciones notables, por decirlo en la traducción. Bueno, me estaba de acuerdo del otro texto que tenía, que era un texto que hablaba de lo intraducible, que era una discusión sobre lo intraducible y todo eso, pero a mí era la parte donde me refería a las versiones homéricas de ese texto de Borges en discusión, que es un texto que hace un ejercicio importante, que toma seis traducciones de un pasaje de la iría, me parece que es de los que se muere con la provincia de Borges en discusión. Y termina concluyendo que el pasaje más trivial y banal de todos ellos, que no recuerdo tampoco quién, cuál es el traducción, es probablemente el más típico. Probablemente el más típico porque no hablaba en términos, como podríamos decirlo, no hablaba en términos solemnes, pero el poema que está escrito en términos solemnes es en términos mucho más coloquiales, mucho más accesibles al auditor común y por lo tanto términos que pueden ser también susceptibles de ser utilizados pedagógicamente para formar una comunidad, para formar una tribu. Entonces probablemente por eso esta traducción que Borges llama, no sé si pequeña o burguesa, o burguesa tal vez, era la más adecuada para los científicos, por lo menos. Aquí quiero seguir con esa cuestión que estoy diciendo, nada respecto a la alternativa que Borges planteaba. Pero me parece que tiene que ir justamente con la pregunta que Borges planteaba, de por qué se traduce o por qué uno se pregunta y no puedo si vamos a tomar de esa experiencia particular que mencionaba. Para mí traducir es una manera de resolver la pérdida de leer, diría. De escribir también, pero ante todo diría de leer. Y esto es una cuestión que me he contado más de una vez. Cuando traduzco no he leído nunca lo que he traducido previamente. O sea, solamente puedo traducir lo que no he leído. Porque me parece que abre una posibilidad en la relación con el texto, con la escritura, con la palabra, que se verifica a un nivel que no es propiamente semántico, por ejemplo. No es un nivel de sentido. No es un nivel donde uno tiene previamente ya constituido el sentido en lo que va a traducir. Sino que lo va, por así decir, descubriendo la manera que traduce. Lo cual significa, de alguna manera, algo así como una borradura de sí mismo. Por lo tanto, nivelarse a lo que se tiende a llamar el momento mecánico. El momento mecánico en el que tú estás trabajando a usar esos términos que a mí no me gusta. Estás trabajando solo en un nivel de significado. Y lo que te interesa son los ritmos, lo que te interesa son las sonoridades, lo que te interesa son esas cosas. Y lo que te interesa es justamente el aprendimiento de una palabra que te logre resolver el problema. Eso es un momento, yo tendría que llamar, de decisión. Y es el momento más complejo para un traductor. Pero es un momento que se repite a cada momento también. O sea, cada momento es un momento de decisión. Y me da la impresión que la tarea del traductor ahí es fundamentalmente hacer, y lo he repetido en una otra vez, hacer de la decisión, la vacilación. Mantener, por así decirlo, esa fecha como de apertura de sentido que el texto tiene. Y eso, para mí, es igualmente verificable en textos que uno podría llamar canónicos, como en textos absolutamente menores y marginales. Y en ese sentido tiene que pensar también que lo que uno llame canon, en el sentido de que hay algo así como institución literaria, o también institución filosófica, es una cosa que se va construyendo, reconstruyendo y reconstruyendo para usar el término de texto. También a cada momento. Por lo tanto, lo que me parece más relevante de la traducción es esa forma de enfrentarse, por así decirlo con una temporalidad de la lectura, del pensamiento, que te obliga a abandonarte a ti mismo en los dos sentidos, abandonarte a algo, pero también abandonarte a ti mismo, a aquello que en ese algo te interpela. Y es un poco en ese sentido que tiendo a pensar, es una necesidad de practicar la traducción como es absolutamente indispensable, porque es una necesidad que va más allá de mis intenciones, de mis propósitos. Es precisamente como decía, una necesidad que tiene que ver con cómo resuelvo la traducción, en fin de caso, cómo resuelvo la traducción, también pensar en traducción, podría decirlo absolutamente así. Sólo pensé que no respondía a la pregunta de la mujer. No sé si hablo de portuñol o en inglés. Vamos a ver si el portuñol trabaja. Yo no creo que yo sea un traductor. Yo creo que está claro los dos ejemplos inicialmente, pero yo creo que no hay traductores, hay escritores. El trabajo, yo creo que ha dicho un poco la misma cosa, que no es por qué se traduce, pero por qué se escribe. Y en ese sentido, entonces, el trabajo de traducción no es tanto para mí la cuestión del canon. Y además también no creo más en ideas generales. Son ideas muy particulares, muy específicas, y que trabajan la cuestión que a mí me parece interesante, que es la cuestión del deseo. Yo deseo escribir. Yo deseo escribir, por ejemplo, la experiencia de libertad que brasileños damos, a partir de mi propia experiencia de libertad en una prisión que se llama lenguaje. Entonces, estas dos cosas para mí están interconectadas. Y no hay diferencia entre original y copia. Original y copia, o mejor, yo puedo nombrar a un objeto original, pero es una cosa pasajera. Es una cosa de mi deseo, es una cosa de mi interés, pero no es una cosa de historia. Es una cosa de historia personal, íntima. Y que vale la pena, ¿por qué? Porque me da la fuerza, eso es lo que es importante, me da la fuerza para escribir lo que tengo deseo, lo que tengo ganas de escribir. Y es por eso que traduzco entre comillas, es por eso que escribo. Yo puedo tanto traducir a Graciliano Ramos, cuanto a Anton Artaud. No hay diferencia para mí. Puede ser un brasileño, puede ser un francés. Y no me interesa tampoco una estética que sea una estética dominante. Pero me interesa la estética como forma de transgresión. Y en ese sentido, por ejemplo, un poeta como Robert Desnos me ha enseñado mucho más que mucho de la poesía que he leído. Y de nuevo, el original para mí, y vuelvo con la palabra original, el original para mí es Robert Desnos. El original y no el canon. El original para mí es él. Es él mi deseo de escribir como él escribe, en las brechas, escribir en los silencios, escribir en la espacialización de una cadena, que es una cadena temporal. Y esa cadena temporal, no por casualidad, yo nací en el 36. 36 es el año de la prisión de Graciliano Ramos. Y 36 es el año de viaje de Anton a México. Y entonces, esos juegos, somos juegos, es decir, a lo mejor yo quisiera ser. Y no por casualidad, mi padre nació en 1892, y Graciliano Ramos nació en 1892. La última frase de mi trabajo es, He who is willing to work in his first, his own power. Y Graciliano Ramos tenía 44 años cuando escribió, cuando vivió la experiencia de la cárcel, y mi padre tenía 44 años cuando me concebió. Son todas esas cosas que son importantes para mí en la literatura. Quiere decir, un deseo de ubicarme en algún lugar que no es un lugar, pongamos, de todos. Y de ahí, una dificultad que muchas veces tengo, de hablar de comunidad. Por ejemplo. La comunidad, no sé si conocen el texto de Blanchot. La comunidad, para mí, es mucho más eso de que habla Blanchot en un texto muy bien. Yo no sé. Un poco eso que tendría que decirles. Pero no sé si protestaron. Y si mi portuñol es perfecto. O es comparable a Del Pacua. Yo voy a hacer dos preguntas distintas para que uno va a estar diferentes. También voy a marcar un registro un poco distinto. ¿Puedes contar más? Sí. Primero, es muy notable hacer ver eso de que no hay mitos de la traducción, pero es un asunto que da para pensar. Por supuesto, hay mitos de las condiciones que produce la traducción de Blanchot. Abel está en el mercado del señor Garata, en la tradición presoportana, en el Poglu-Bur, que también tiene un mito de la aceleración de los metros, pero no del acto inicial. Quizás porque no hay origen en la traducción de Blanchot. Pero la pregunta que quería hacer, Pablo, tiene que ver con otro aspecto que marcó a partir de su lectura de Klein, que era la asimilación, pero sí la iluminación, el reciclo que podía existir entre producción y ex-frasis. Y esta es la que voy a buscar, te preguntaba a tu traducción campeana, voy a empujarla a un ámbito más trascendental, en el sentido de que si la infrasis es una primera lectura, más realista, pre-crítica. Y bueno, lo que me hace aquí es lo que alguien como Jacobson, que usted citaba, llama traducción intersemiótica. O sea, Jacobson es una serie de división entre la traducción intralingüística, que sería la comunicación entre dos personas, la interlingüística, que es lo que llamamos normalmente traducción, y la intersemiótica, que es el sistema de signos distintos. La ex-frasis sería entonces una traducción intersemiótica, vista como algo realista, en que algo visual es traducido al lenguaje. Pero resulta que en esa traducción hay un paso de una percepción espacial a una condición temporal. El lenguaje es temporal, tiene una secuencia, una escultura, a pesar de que uno la puede leer secuencialmente, por lo menos la primera impresión es simultánea. Y ahí, a mí me gustaría buscar que si uno ya lo lee no de manera realista, sino más crítica. Parece que la ex-frasis plantea un paso del espacio-tiempo, no solamente en términos de algo dado, objetivamente, sino de dos formas de la sensibilidad de un tema diferente. Y, factudamente, te lanzo a preguntar que ya no tenía manera de abordar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa...? Digamos, si uno lee ese paso, ese espacio-tiempo, de manera ya no realista, sino crítica. No sé si tú... No sé si tú... Yo sé que es algo medio... No sé si tú tenías que hacer la orden. ¿Vas a hacer la pregunta? Mejor... Bueno, eh... Sí, no, es muy... Por eso, yo hice ese gesto de hablar del monumento a las pasajas quebradas para que no hicieran ninguna pregunta. Bueno, número 2, ¿no? Era una especie de favor, ¿no? No... 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 A ver... Lo primero... Yo no sé por qué es un ex-frasis. O sea, en realidad, tenía ganas de hablar de Christchurch y tenía ganas de hablar de la traducción y procesos productores en la... de las dos cosas que me parecían. Que ese lugar de esta ex-frasis que hay en el Cantalón Roto podría ser un lugar apropiado justamente para plantearse una pregunta que parece, como dice esto, como improcedente o innecesaria que la pregunta para el mito de la causa. Después me pareció que no era una pregunta... No era una mala pregunta. No era una pregunta que... O sea, una mala pregunta es una pregunta que no permite que encuentre ninguna cosa interesante en la respuesta. O por lo menos el intento de dar una respuesta. Es una buena pregunta en la que estimula a buscar una respuesta en el que no la encuentres, te cuentan una cosa interesante. Entonces... ¿Qué es lo que me interesaba aquí? O sea... La idea era... Y esto está muy escasamente desfilado en el texto. Por eso decía que estaba en concreto y que le faltaban muchas cosas. Por una parte, me interesa marcar la diferencia entre... Lo primero, de una manera, la gran tradición de las clases y ha sacado una serie de autores muy célebres en cuanto a producciones absolutamente del trámite de las clases. Uno podría seguir agregando, uno podría poner a Rilke, entre medio, la tiene de varios otros cantos. Con esta muy peculiar frase del Cántaro Roto, porque es casi como una meta de las clases. Es como una frase de las clases, a su vez. O sea, una frase que pone en cuestión la frase misma. O sea, cuando pone en cuestión justamente lo que sería la potencia, por así decir, del lenguaje que se manifiesta en las clases y esta capacidad de traer de vuelta. un real, traer de vuelta un real no simplemente por referirlo, por mencionarlo, por ayudarlo, sino que por hacerlo presente en la misma operación que él. Esa suerte como de cuerpo-presencia, por el cual se despliega, por ejemplo, el escudo de Aquiles, en nuestro caso antes de Ritón, o el escudo de Heracles, o el escudo de Neas, que son los dos primeros grandes de la frase. Entonces, meta frase en el sentido de poner de manifiesto, lo que yo me llamaría tal vez como el límite del lenguaje que está operando en las clases, y que de alguna manera es disimulado por las clases mismas. Ese es como el primer punto. Y esto me parecía que tenía que ver de alguna manera con el traductor. De alguna manera también tiene que ver con la visión del lenguaje. Tiene que ver con la experiencia que el traductor hace indispensable, innecesaria inevitablemente es el límite, en el momento de traducir. Esa era la vinculación que yo pensé que se podía establecer, pero que de luego no logré establecer muy adecuadamente, menos muy transparente. Me pareció que eso es bastante preocupante. Paso al tema que tú estabas planteando. No tengo nada de noticia. Claro, porque tú estabas haciendo la trampa ahí. ¿Cómo pienso trascendentalmente? La traducción interseñónica. O sea, ¿cómo se puede pensar ese paso de lo espacial a la temporada anterior? Yo tengo la impresión de que eso pone en crisis normalmente los procesos mentales. O sea, creo que ese es el rebaño, es tarde. Porque lo que estás hablando aquí es algo que no puede ser controlado por las condiciones de posibilidad de ese paso mismo. Porque en RICO la exposición es que el paso construye su propia condición de posibilidad. Es un poco lo que decía respecto a la decisión. Porque si uno le da beso a la traducción, y me interesa pensar en una decisión en términos de traducción, es que es una decisión no shmitiana, no es una decisión soberana, sino que es una decisión que declina la soberanía. Y por eso es una decisión que también le construye a su cuerpo, y le estira a la situación. Bueno, ese momento, el paso, que como decía, es cada momento en la escritura, para no hablar simplemente de la traducción, pero es cada momento en la escritura, ese paso es un paso que está constantemente produciendo sus condiciones de posibilidad. O sea, por lo tanto, esas condiciones de posibilidad son valientes al paso. No son ni trascendentes, ni, creo que de realidad se va a ser cuasi trascendental, yo podría decir que son cuasi trascendental, pero tienen que ver justamente con algo que se verifica en la experiencia. que es muy importante. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? no entre líneas sino entre sonidos. Me recordaron lo que hacían los trovadores originalmente cuando, a nivel de sonido, escribían dos discursos. No me refiero a la idea de Mougon, o sea, a la idea de que los textos variaban en el medio, sino a la idea de que había dos discursos sonando realmente, porque el primer probador es las canciones que se consideran más activas, porque son las canciones de compañero, hay una que parte diciendo «compañón para eso un ver que es conveniente», que se suele traducir como «compañero» a un verso que será conveniente, que será adecuado. Sin embargo, cantada con la acentuación, dice algo que tenemos «compañón para eso un ver que es conveniente», que significa básicamente «ladrón de coños», «pañón» y «confe». Hay un verso sobre el pene dentro de la vagina, «confe», y que es la vagina, «nene», «dentro», «pilí», como se hace en el caso. Me parece que me comenté realmente que hay una tradición de una… La pregunta que quería hacer, sobre todo movido… A mí no me gusta la palabra «fuego», porque es no poesía. Sí, poesía. O escritura. O escritura. Porque juego, no sé, tengo una cosa ahí que me parece. Bueno, él estaba pensando en los probadores donde la idea del joculum era una palabra que hay en el gay saber, que era una palabra que justamente mezclaba la… Y ahí voy a pasar a la pregunta, por casualidad llegaba el joculum en el joculum en los probadores, y solía mezclar la idea de juego con la idea de gozo. Era un gozo en juego. Y la pregunta que quería hacer tiene que ver con esa iluminadora, referencia al gozo que hizo para el texto, a lo literario en general, al productor en particular. Me parece que es una manera muy novedosa de desarmar la relación, porque, digamos, ha habido intentos importantes de desarmar la diferencia entre producción original y traducción. Sin embargo el gozo me parece una manera completamente nueva y, digamos, seductora de desarmarla. Yo en principio cuando se partió de esta idea del ficcionalista como traductor me recordé más bien la idea valeriana de que no hay interés entre escritor y traductor, porque finalmente hay una virtud creativa de lo convencional. O sea, la idea de que no se ponen dificultades para crear, si no se ponen dificultades no tienen nada. La introducción por definición es casi una sinéctota del problema de la dificultad. Después apareció el incuste en la influencia y esa dificultad se personificó en estos antepasados de los cuales uno quiere retirarse. Pero después apareció la idea de, digamos, esta relación edífica se transformó en una relación más bien de envidia de las palabras de otro, o de querer vivir como otro, y del gozo que eso significa. Y simplemente quería como, si usted podría desarrollar más la idea del gozo como detonante de la escritura, o sea, del gozo referido a un antecesor, como detonante de la traducción. Por eso me parece que es algo completamente, no solamente novedoso, sino convincente en respecto a la desarticulación que usted hace entre la labor creativa y la labor reproductor, que normalmente se considera una relación derivada. Como yo diría, todo esto es muy personal, ¿no? Pero, y es difícil, ¿no?, de uno hablar de sus propias cuestiones. No es tan fácil así. Es más fácil hablar de la cuestión de un otro que de la propia cuestión. Y entonces está en cuestión algo que no puede hablar ahora, que es toda la cuestión de la sexualidad. Yo creo que esta es la cuestión que está en cuenta ahora, que es la cuestión de la sexualidad. Y la cuestión de la sexualidad está sobre todo en la cuestión superior suya, que es es el retrato de Duchamp. Duchamp decide exprimirse, decide presentarse, decide querer ser mujer. Es decir, es una cuestión de gozo en esta fotografía. Pero eso me interesa mucho, la traducción, esa capacidad de no establecer límites, pero de crear posibilidades. Y esas posibilidades, por ejemplo, serían formas de goce, ¿no?, de celebración. Formas de, no sé, formas de placer, formas de que me parecen importantes, ¿no? Porque todo eso que ustedes hablaron antes del libro de filósofo, de Nietzsche, todo me parece muy interconectado con la idea de metáfora en el libro de filósofo. Que el libro de filósofo, si no me equivoco, yo no soy filósofo, yo soy un mero literato. En el libro de filósofo, si no me equivoco, la metáfora es, hablamos del poder del lenguaje, si no me equivoco, la metáfora es exactamente la posibilidad de disolución de la diferencia. Cuando él da el ejemplo de la hoja, el ejemplo de hoja, ¿no?, las hojas que existen, que son distintas unas de las otras. Pero la palabra hoja, ella disuelve, ella disuelve todas las diferencias entre hojas. Y entonces, para mí, eso que estoy hablando de goce, es un poco ese gesto, un tanto autoritario por el saber también de comunidad, es un riesgo un poco autoritario vis a vis del lenguaje, vis a vis del ya escrito, vis a vis del ya escrito, ya publicado, y vis a vis de la posesión. Es decir, es un deseo tomar pose de un subpar, ¿no?, ustedes hablaban también que me gustó mucho de una cosa, el tercero que habló, que hacer un lugar y ocupar un lugar. No es hacer un lugar, no es la cuestión de la subjetividad que me interesa, pero es la cuestión del antagonismo, de ocupar un lugar, de ocupar el lugar de Brasiliano, ocupar el lugar de Artó, ocupar los lugares que finalmente ocupar el lugar del padre que soy yo, o que no soy yo, no sé, eso es muy confuso, pero muy confuso, muy confuso. No, pero es más de la duda, no estoy hablando. Es un aspecto de interlocutor, digamos, que tiene dado un ritmo a una cierta crítica literaria que hace de la identificación de las influencias de Trump, la referencia a Bloom, que hace de cómo todo el poeta se remarca justamente la influencia de Trump. Gracias. Yo sé que el discurso del primer lugar era bastante más distante con respecto a hacer de la influencia el público. Ahora, ahí hay un lien en el caso de la industria, pero ¿le habla de Trump que toma algo como una referencia? No, no, yo entiendo, pero es muy buena, por toda razón. Pero de cierta manera yo no quería hablar de influencia, yo quería hablar de la influencia. Yo quería hablar de otras cosas, pero yo creo que la idea de Cleanup es importante para llegar a eso. Y entonces Bloom en ese momento, seguro que no es el Bloom del campo, es el Bloom de los años 70 que escribió Science Influence y escribió también Maps Apophonist B. Pero usted tiene, usted tiene total razón, que yo tengo que trabajar mejor en la inclusión de Bloom, y la organización del trabajo. Yo creo que es, es, no hace, seguro por las críticas que hago, pero no hace mucho, gracias a parte de 40 años, es la cuestión de fuente, influencia, etc. Este libro, hay un problemita ahí, un problemita teórico, que yo no puedo resolver para ahora. Pero, queda como una interrogación. Yo gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos agradecemos mucho a los expositores, que es muy interesante, muy sugerente, que todos tienen que van a ser tomadas bien en las próximas discusiones. Y, bueno, la próxima mesa es... Bueno. En una hora más, que sea en una hora y cuarto. En una hora más, que sea en una hora y cuarto. Muchas gracias.